Saludos desde casa. El coronavirus ha tambaleado por completo los cimientos de la economía y de los puestos de trabajo. ¿Primer aprendizaje? La vida puede cambiar en un solo instante y situarnos en un nuevo punto de partida. ¿Qué importante ha sido, es y seguirá siendo, cuando todo esto acabe, que levantemos el hocico, que salgamos de esa cueva en la que nos gusta y estamos acostumbrados a trabajar y que nos centremos en las personas, en los compañeros, en los clientes, que pongamos el foco en aportar valor, en reforzar esos vínculos que tenemos con ellos. Porque a todos nos gusta sentir que nos tienen en cuenta no solo cuando las cosas van bien, también cuando se ponen feas. ¿Y qué mejor manera que hacerlo que a través de una comunicación que sea sincera, empática, simbiótica, honesta? Aportemos valor y seamos capaces de generar experiencias positivas en los demás a través de esa esencia que todos tenemos.